Bueno, pues ya continuamos aquí, ya que ya se estaban llevando lo que es los adornos, ya se está, ya hay más, ya hay más globos inflados, pues ahí están los chicos haciendo lo que es el centro, ¿se llama eso, verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo le va a hacer? ¿Corazón, cuadrado? ¿Como aquel naranja verde? ¿No como ese? Muy bueno, ahí está. ¿Y qué tal, Chefe? ¿Qué nos cuentas? Ah, contento. Es que a Chefe se le mira el reflejo de la sonrisa. es que está bien feliz chepe ahí no te vayas a poner nervioso viste nombre no te vayas a poner nervioso aunque si siempre atacan los nervios siempre atacan los nervios pero vos trata de tranquilizarlo y de tomarlo con calma y ahí está eduardo está bueno de que se declara el chepe de una vez o si vamos a esperar la respuesta hola que diga si hacer a no el si acepto es de cuando ya se están si acepto sí 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 entonces y hacer yo pensé que eso lo decía en la boda bonito fuera que también se casar más después porque ahorita que falta todavía cuánto tres años creo para poder casarse ahora el bardo ya se puede casar ya con calma también ya está kimberlín colocando lo que es el chorizo el chorizo para acá es cierto que nos cuenta ella qué bonito una decoración así que le digan quiere ser esta calidad a mí me gustó los colores que él escogió y creo que se le va se le va a ir plateado si no estoy mal sí porque hay aire este está ahí está voy a dar una enfocada porque es de aquí y pues ahí está el adorno y allá estoy yo hola amigos allá está miren amigos ahí chepe eso decidió para hacerle a yasmín pues eso se va a hacer verdad ya que hoy se quiere declarar quiere quiere tener algo más más serio va chepe tener algo más serio con ella verdad o sea más conocerse más en el noviazgo porque un noviazgo es para eso va para conocerse más y ya depende de cómo sea el comportamiento el trato de la persona pues ya uno decide otra cosa de casarse o de juntarse también porque a veces no hay no hay recursos para casarse pues sólo se juntan va mano pero ahorita estamos en el noviazgo ah sí ya tenés las palabras preparados si del corazón las palabras del corazón voy a pasar a la casa este a la base de media el barro el calor Ahí está Y por acá están las demás vejigas Que también se va a colocar en todo En todo aquí Creo que hoy sí se va a colocar arriba del techo Y más Vamos a ver qué vamos a hacer ahí Porque esta decoración tiene que quedar muy bonita Muy hermosa Aunque de vista ahorita ya se está viendo Que va a estar excelente Pero aún no No se va a ir solo eso Sino que se va a ir más Y en el piso se va a ir otra cosa también Así es Y ya le dabas Ahí está Y pues ya se está colocando ahí Allá estoy yo Hola amigos, saludos Allá estoy yo, le digo, yo me miro en la ventana ¿Qué nos cuenta Norma por allá? No la he entrevistado, ¿qué nos cuenta? ¿Qué piensas sobre eso? Norma está bien Ya se va a emocionar Ya se va a tratar cuando lo vayan a traer Ya se va abriendo los ojos Es cierto Ya que el chefe quiere ir a una relación ¿Dónde está Norma? ¿Está bien? Así también te van a poder conocer más De lo que hace Norma Es cierto Sí, porque la Yasmín no está aquí Ella se fue Y pues Creo que más tarde la van a ir a traer Más tarde la van a ir a traer Para que ella mire Mire la sorpresa Hasta allá se hace la cortina En el último Cuidado aquí lo agarré Aquí lo tengo agarrado Ahí está ¿Sí pude hablar? Sí pude Ah, vale Ahí está Y ahí anda Chepe, bien Bien feliz Este Kimberlin le llama Creo que ese es su sonido Ajá Está conectado Bluetooth Es que lo que pasa es que se van escuchando música Y pues Se conectó al Bluetooth Y pues Cuando cae llamada también se conectó Es cierto Tal vez va a regañar Ah, mentira Ahí está Ya está Está quedando bonito Ahorita ¿Qué más le falta? Pues Manuela Después de ese El chorizo Ajá Ahorita voy a ver Dime Dime Bye Bueno pues ahorita vamos a continuar Ya andré Bueno pues ya Ya se colocó lo que es El arco ya se colocó Y pues ahorita se está poniendo lo que son estas Esas vejigas de color plateado De esas porque de las rojas y blancas ya no Ahora eso lo que sobró en el piso Pues se va a colocar en la lámina creo Colgado de aquí Ah miren no se bajó eso Las folías del Del que se estripó ayer Y pues allá Ahí está la Kimberly El Eduardo Y todos estamos aquí Ayudando a Chepe Apoyándole Ya que él decidió Declararse hoy Pues eso se va a hacer Ya que Él nos dijo que lo ayudáramos a decorar Y todo ¿verdad? Pues eso estamos haciendo Sí Siempre apoyándonos Ah sí Siempre apoyándonos en uno al otro ¿verdad? Como debe de ser Es que se ve la alegría de Chepe en su rostro Nerviosísimo Nerviosísimo ¿Qué le tiene que decir a Chepe Kimber? Kimber Lee ¿Qué le tiene que decir a Chepe? No pues que no se pongan nerviosos Que es normal Sí es normal pues Esos están nerviosos normales Sí Pero hoy sí quedan a escuchar Lo que le tiene que decir Que le salga del corazón Son todos Y desde ya Felicidades Chepe Sí porque Hay que ser positivo ¿Verdad? Ah sí Hay que ser positivo De que sí te va a aceptar Y sí Suerte Suerte Chepe Te deseamos la mayor suerte del mundo ¿Qué por qué? Puedo decir que Que se fuera va Pero no sabe Solo sabe que se le va a hacer algo Pero no sabe De que te le vas a declarar No sabe si es un gramo de rosa O algo sin sencilla Ay Dios Este es un mega adorno Ahí felicidades Jan Min Consiguiste A un buen Buen muchacho Para tu pareja Un muchacho Un muchacho Y felicidades Chepe Desde ya Y no te pongas nervioso ¿Viste? Échale ganas Y pues así es como quedó Pues el arco Miren amigos Ahí está el arco Miren Ahí está el arco Eso fue lo que estamos haciendo ahorita Y pues creo que vamos a ir Ya llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Y pues nosotros nos vamos a despedir Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós